Estimados amigos, en el vídeo anterior mostramos cómo utilizar la librería de corte didáctico que he compartido con ustedes para construir grafos no dirigidos. En este vídeo vamos a hacer algo similar, pero vamos a utilizar la misma librería para construir grafos dirigidos. La idea es que puedan ver algunas de las diferencias que existen entre grafos no dirigidos y dirigidos y que se puedan familiarizar más con la librería. Sin nada más que decir, vamos allá. De igual forma como hicimos en el ejemplo anterior, vamos a utilizar las distintas operaciones que podemos realizar sobre la interfaz grafo que hemos definido en la librería de ejemplos para construir un grafo, pero esta vez va a ser un grafo dirigido. En esta transparencia pueden ver el grafo que vamos a ir creando poco a poco utilizando la librería. Vamos a empezar creando el grafo. Para crear un grafo dirigido es muy similar a la forma en que creamos un grafo no dirigido. En el caso de la implementación usando listas de adyacencia, en lugar de pasar el parámetro en el constructor false, que era lo que pasábamos para decirle que el grafo era no dirigido, vamos a pasar true, lo que le dice a la librería, a la implementación, que el grafo es dirigido. Si queremos utilizar matrices de adyacencia, va a ser más o menos la misma sintaxis, el mismo constructor, pero igual que en el caso anterior, en lugar de pasar false, vamos a pasar true, lo que le dice a la implementación que el grafo es dirigido. Tal como comenté en el video anterior, en los dos videos siguientes vamos a dar más detalles sobre qué es una matriz de adyacencia, qué es una lista de adyacencia, pero por ahora basta decir que son dos formas distintas de representar e implementar grafos. Vamos a comenzar creando dos nodos y una arista. En este caso insertamos el nodo 0, insertamos el nodo 1 y creamos una arista que va desde el nodo 0 hasta el nodo 1. Noten que en este caso es muy importante especificar el orden correcto de los argumentos en la operación insertEdge. No es lo mismo decir insertEdge 0,1 a decir insertEdge 1,0. La razón de esto es que el grafo es dirigido, por lo tanto, el primer argumento de insertEdge es el origen y el segundo argumento de insertEdge es el destino, hacia donde apunta la arista. En el video anterior, el grafo no era dirigido, por lo tanto, no importaba el orden en que pasáramos los argumentos, porque la arista se podía navegar en ambas direcciones. Pero si el grafo es dirigido, el orden en el que pasamos los argumentos es importante, porque la arista se puede navegar solo del origen al destino, es decir, en una sola dirección. Vamos ahora a insertar otros nodos y otras aristas. Insertamos primero el nodo 3, luego el nodo 5, y creamos las aristas que van del nodo 0 al nodo 3 y del nodo 1 al nodo 5. Noten de nuevo el orden de los parámetros y la dirección en la que apuntan las aristas que estamos creando. Ahora insertamos el nodo 2 y el nodo 4, e insertamos la arista entre el nodo 3 y el nodo 2, y entre el nodo 1 y el nodo 4. Noten lo que va a suceder a continuación. Vamos a insertar una arista entre el nodo 1 y el nodo 2, y entre el nodo 2 y el nodo 1. Si el grafo fuese no dirigido, bastaría una sola de estas instrucciones de inserción, porque la arista es navegable en ambas direcciones. Pero en este caso, si queremos navegar en ambas direcciones, tanto del nodo 1 al nodo 2, como del nodo 2 al nodo 1, no basta con tener una sola arista, tenemos que insertar dos aristas. Una que va del nodo 1 al nodo 2, y otra que va del nodo 2 al nodo 1. Algunas veces, las implementaciones de grafos no dirigidos, simple y llanamente son un grafo dirigido, donde cada vez que ustedes insertan una arista, en el grafo, en la representación subyacente del grafo, se crean estas dos aristas automáticamente. Ahora insertamos el nodo 8 y el nodo 7, y las aristas que van del nodo 2 al 8, del 8 al 4, del 2 al 7, y del 7 al 4. Noten, de nuevo, que el orden de los argumentos es importante, porque define la dirección en la que apunta la arista. Finalmente, para completar el grafo, insertamos el nodo 6, y las aristas que van del nodo 4 al nodo 6, del nodo 5 al nodo 6, y del nodo 6 al nodo 7. Vamos a utilizar ahora la operación Adjacent para preguntarle al nodo 1 cuáles son sus nodos adyacentes. Como pueden ver en el código resaltado en rojo, estamos llamando a la operación Adjacent, estamos pasando el nodo 1 como primer argumento, es decir, el nodo del cual queremos obtener los adyacentes, y estamos pasando SourceToTarget como segundo argumento. El segundo argumento era irrelevante cuando conversábamos sobre grafos no dirigidos, pero veremos que toma importancia cuando hablemos de grafos dirigidos. En este caso, valga decir, estamos pidiendo todos las aristas adyacentes de las cuales el nodo 1 es el origen. El resultado de llamar al método Adjacent es un iterador, tal como podemos ver en el código en pantalla. Y el while simple y llanamente itera sobre ese iterador, que contiene todas las aristas adyacentes del nodo 1, en las cuales el nodo 1 es el origen, es decir, todas las aristas salientes, y imprime todas esas aristas, es decir, el while imprime todas las aristas salientes del nodo 1. Y el resultado es el que vemos en pantalla, en la parte inferior derecha, donde Source siempre es 1 y Target es 2, 4 y 5. Es decir, hay tres aristas salientes desde el nodo 1, donde el nodo 1 es el origen siempre, y esas aristas van a los nodos 2, 4 y 5. Pueden ver eso gráficamente representado en el grafo que está a la derecha en la presentación. Ahora bien, cuando el grafo era no dirigido, cambiar la enumeración de Source to Target a Target to Source no producía ninguna diferencia. Pero como el grafo es dirigido, ahora vamos a ver una diferencia. Si utilizamos Target to Source en lugar de Source to Target, estamos buscando todas aquellas aristas donde el nodo 1 es el target, es el destino, y cualquier otro nodo es el origen, es decir, estamos buscando todas las aristas entrantes del nodo 1. El resultado lo pueden ver en la parte inferior derecha, donde Target, para las dos aristas que se retornan, tiene siempre el valor de 1, y Source tiene el valor de todos los nodos que pueden llegarle al nodo 1 a través de una arista, es decir, el nodo 2 y el nodo 0. La imagen, el grafo de la derecha, representa en color verde esos nodos y esas aristas, es decir, esas aristas entrantes al nodo 1. Espero que en este punto, usando la librería de grafos que he compartido y mostrándoles este ejemplo, estén construyendo una intuición y más claridad sobre la diferencia entre aristas salientes y entrantes. Cuando nos referimos a los nodos adyacentes de un nodo dado en particular, generalmente nos referimos a todos los nodos que son alcanzables a través de las aristas salientes de ese nodo en particular. En algunos casos, vamos a darnos cuenta que es importante también conocer las aristas entrantes y que eso puede llegar a simplificar algunos algoritmos que vamos a conversar más adelante. Esto cobra más relevancia cuando estamos hablando de grafos dirigidos, porque recuerden que en los grafos dirigidos las aristas tienen una dirección bien definida. Por el contrario, en un grafo no dirigido, todas las aristas salientes son también aristas entrantes, como mostramos en el video anterior, así que no hay mucha diferencia en ese caso. Vamos ahora a empezar a eliminar algunas aristas y algunos nodos. En este caso, vamos a eliminar la arista que va del nodo 1 al nodo 5. Esto lo hacemos con la operación delete edge. Noten que de nuevo, porque el grafo es dirigido, el orden de los argumentos es increíblemente importante. Si llamamos a delete edge y en lugar de pasar los argumentos 1,5, pasamos 5,1, básicamente el grafo va a decir esa arista no existe y se va a estrellar. ¿Por qué no existe una arista que vaya desde el nodo 5 hasta apuntando hasta el nodo 1? La arista que tenemos en pantalla va del nodo 1 apuntando hasta el nodo 5. Por lo tanto, tenemos que pasar primero el origen y después el destino en los argumentos de delete edge para poder eliminar esa arista. El resultado es que hemos eliminado la arista. Tal como hicimos en el video anterior, después de eliminar una arista, vamos a invocar el método adjacent, en este caso para obtener todas las aristas adyacentes o salientes del nodo 1. El resultado es que ahora, en lugar de tener tres aristas salientes del nodo 1, tenemos solamente dos. La que va del nodo 1 al nodo 2, la que va del nodo 2 al nodo 4, tal como se muestra en la porción inferior derecha de la pantalla. Y esto se debe a que acabamos de eliminar la arista que va del nodo 1 al nodo 5, o sea, esa arista saliente ya no existe. Por lo tanto, no se imprime cuando pedimos las aristas salientes del nodo 1. Si invocamos al método adjacent pidiendo esta vez las aristas entrantes, no hay cambio. Seguimos teniendo dos aristas, porque la arista que eliminamos es la que va del nodo 1 al nodo 5, por lo tanto, es una arista saliente. No hemos tocado las aristas entrantes. Vamos ahora a eliminar el nodo 2. Esto lo hacemos, como ya hemos visto, con la operación delete node, y pasamos el nodo que vamos a eliminar. Como ya hemos mencionado, eliminar el nodo implica no solo eliminar el nodo, sino todas las aristas, tanto salientes como entrantes, conectadas a ese nodo. El resultado de eliminar el nodo 2 es el que ven en pantalla. Como pueden ver, al eliminar el nodo 2, hemos eliminado indirectamente una arista saliente y una arista entrante del nodo 1. Y como se imaginan, para ver este efecto, lo próximo que vamos a hacer es invocar al método adjacent y pedir las aristas entrantes y salientes del nodo 1 para confirmar este hecho. Cuando ahora invocamos al método adjacent pidiendo las aristas salientes del nodo 1, el resultado, como pueden ver en la parte inferior derecha, es solamente una arista, porque la arista que iba del nodo 1 al nodo 2 la eliminamos automáticamente cuando eliminamos el nodo 2. Es decir, la única arista saliente que le queda al nodo 1 es la arista que va del nodo 1 al nodo 4. Si ahora invocamos al método adjacent, pero pedimos las aristas entrantes, entonces la única arista entrante que tenemos ahora es la que va del nodo 0 al nodo 1, porque al eliminar el nodo 2 eliminamos la arista que teníamos entrante que iba del nodo 2 al nodo 1. En este video hicimos algo muy similar al video anterior, pero esta vez con grafos dirigidos. Recuerden que pueden descargar la librería y ejecutar este ejemplo siguiendo los enlaces que hay en la descripción del video. En futuros videos vamos a conversar sobre estrategias para representar grafos y vamos a entrar en detalles sobre algunos conceptos que hemos mencionado en los videos anteriores, tales como matrices de adyacencia y listas de adyacencia, y vamos a conversar un poquito sobre cómo implementar esas distintas estrategias. Si les gustó este video, no se olviden hacer clic en like y compartir para que otras personas también puedan llegar a conocer estos videos, y no se olviden hacer clic en suscribirse y hacer clic en la campana para que reciban notificaciones sobre futuros videos. Y recuerden que también pueden dejar comentarios en la parte de abajo con sugerencias o ideas para futuros tópicos que podemos abordar en siguientes series. Sin nada más que decir, muchísimas gracias.